Al combate por la solución de los problemas, a parir, ¿cómo se hizo para parir tanta tubería? Ah, tanta maquinaria para abrir zanja, para abrir trinchera, ¿cómo se hizo para parir tanta respuesta? Marco Torres, hazme un resumen. Bueno, con articulación y principalmente trabajando con el Poder Popular, con las mesas técnicas de agua, en comunicación directa con los alcaldes, con los gobernadores y gobernadoras que también han estado pendientes de todas estas soluciones y en el territorio. Esta herramienta del 1x10 del buen gobierno, a través de la aplicación BNAP Línea 58, nos ha permitido territorializar, ir al detalle en la solución de los problemas de nuestro pueblo. Nosotros hemos estado desplegados, constantemente articulados a través de las 17 hidrológicas del país, en todos los estados, dándole solución al pueblo. Hemos recibido 105.000 denuncias, de las cuales 95.000 han sido resueltas a la fecha de hoy y continuamos articulando, continuamos avanzando para darle respuesta a nuestro pueblo. Y todavía falta mucho por hacer. Vamos a darle un aplauso pues a los trabajadores y a las trabajadoras de las hidrológicas. Mis saludos, compañeros, trabajadores, compañeras, trabajadoras. Música